Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Hola, bienvenidos. Correo TV, falando de saúde, como siempre. María Almodóvar, muy buenas. ¿Qué tal? Estaba escribiendo un mensaje, lo siento. Esto parece, sálvame o algo así, solo me falta yogur. Sí. O sea, en fin. Hoy vamos a hablar de algo que les interesa a todos ustedes. Entre otras muchas razones, porque uno de cada tres españoles lo tenemos alto. Ahora les diré el qué. Y lo que es peor, uno de cada cinco no sabe que lo tiene alto. Estoy hablando del colesterol. Y como el colesterol está en relación directa con una serie de enfermedades que se llaman cardiovasculares, ¿quién mejor para hablarnos de este tema como nuestro asesor áulico en enfermedades cardiovasculares, el doctor Antonio Amaro? Bueno, Antonio, bienvenido. Claro, bien hallado. Muchas gracias. Oye, esto del colesterol, el bueno, el malo, ahora te preguntaré sobre eso. Pero esto no es nuevo, ¿verdad? No, no. Eso lleva bastante tiempo ahí. Pero bueno, ahora está más de manifiesto porque la gente está al oro del colesterol. Y está al oro para bien y para mal. Está para bien porque se preocupa, para mal porque hay un alto grado de desconocimiento de lo que es, para qué sirve, qué hay que hacer para controlarlo, por qué hay que controlarlo. Que es necesario. Que es necesario. Y a eso creo que me gustaría insistir. Por favor. Vamos a ver, el colesterol, el colesterol, punto uno, es vital. Estamos hechos de colesterol. La membrana de una célula, de que estamos hechos de células, ¿no? La membrana de una célula tiene un 23% de colesterol. Es tan importante para nosotros el colesterol que el organismo, la naturaleza, nos ha proveído de dos vías para que nunca nos falte colesterol. La boca, comemos comida que tiene colesterol. Pero si no metemos colesterol por la boca, nuestro hígado se encarga de producir colesterol. Ahí quería llegar yo porque mucha gente cree que tiene el colesterol alto, se someten a unas dietas brutales de restricción y siguen teniendo el colesterol alto. Porque es el hígado que se lo fabrica. Es que, como no metas colesterol por la boca, quieto lo gobleón, que sin colesterol no podemos vivir. Exacto. Como todo en el organismo, todo tiene que tener una medida. Cierto. Y así como que el colesterol es absoluta y totalmente indispensable para vivir, tenemos que tener unas cantidades de colesterol muy medidas. Porque así como es indispensable, puede hacer mucho daño. El exceso. El exceso de colesterol. Como todo en la vida, ¿no? Efectivamente. Todo el exceso en la vida. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el colesterol es una molécula que cuando circula por la sangre y está en exceso, a la célula, al endotelio, que son las células que rodean los vasos sanguíneos por dentro, no le gusta. Y lo echa fuera. Lo echa fuera para apartarlo del torrente sanguíneo. Ahí no pinta nada. Entonces, automáticamente, el propio organismo lo recubre de una membrana, de una cápsula. Sí. ¿Cuál es el problema? Número uno, que eso va aumentando de tamaño a medida que hay más colesterol, pasa más colesterol ahí porque hay que echarlo fuera, va creciendo y va tapando la arteria. Claro. Eso en el mejor de los casos. Porque eso es crónico, poco a poco se va tapando, el organismo también es bastante listo, se va recuperando, la arteria se hace un poquito más grande. Y bueno, vamos tirando. Vamos tirando. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el exceso ya es tanto que eso rompe, rompe esa cápsula y ese colesterol que estaba ahí guardado, hecho fuera, se pone en contacto con la sangre. Y cuál es el gravísimo problema, que eso provoca que se forme un coágulo sanguíneo, se pone en contacto, la sangre, todos los elementos que tenemos en la circulación para provocar coágulos, se provoca un coágulo sanguíneo, se tapa la arteria y entonces la catástrofe. Infarto, accidente cerebrovascular, infarto renal, etcétera, etcétera. Oye, hay una recomendación al hilo de las enfermedades cardiovasculares relacionadas directamente con el exceso de colesterol en sangre. La Sociedad Española del Corazón dice, oiga, esto es muy grave. Por tanto, las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad debería elaborar un plan que permita que toda la población, primero, esté diagnosticada y segunda, adecuadamente, retratada. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Siempre es más barato prevenir que curar. El mejor enfermo es el que no está enfermo. Y hoy en día tenemos procedimientos para poder hacer un screening analítico de nuestra población. Lo que tú habías dicho al comienzo, casi un tercio de la población en este momento española tiene el colesterol alto. Sobre todo porque es que aquí no entiende tampoco de sexos, ¿no? No, absolutamente. No es nada sexista. Lo del sexo, creo que lo hablamos más tarde, es muy, muy, muy interesante porque estamos bastante equivocados en ese sentido. La mujer no está protegida de las enfermedades cardiovasculares. Al contrario, la enfermedad cardiovascular en la mujer es más grave que en el hombre. ¿Cierto? No. Bien, es cierto. Hoy en día tenemos la historia clínica electrónica, tenemos los grandes hospitales, tenemos una medicina de primera para tratar al enfermo. Pero yo creo que se hace poco hincapié en la prevención de los problemas, sobre todo en nuestro campo, en el que estamos hablando, en el problema cardiovascular, que es relativamente sencillo. Porque saber cuánto colesterol tenemos no cuesta nada. Cierto. Saber qué tensión tenemos es baratísimo. Dejar de fumar, no digo nada. Porque ya todo el mundo sabe lo que vamos a decir. Está claro. Un cardiólogo que va a decir, ¿no? A ver, digo yo, digo yo. Bueno, entonces, con todas estas herramientas, todas estas armas que tenemos en la mano, ¿por qué no las ponemos en marcha y establecer una serie de alertas que sean automáticas, no? En esta población, fulanito tiene este nivel de colesterol. Veámoslo. Porque hay otra cosa. No toda la gente que tiene el colesterol alto, tiene el mismo colesterol alto. Te explico. Aquello de que no hay enfermedades y no hay enfermos. Efectivamente. Hay que individualizar. No es lo mismo un paciente que tenga 90 años y 300 de colesterol que me es igual. Sí, sí. Por alguna razón, ese es su colesterol. Que el de que tiene 25 años y tiene 300 de colesterol, que entonces me pongo a temblar. Claro. Hay que individualizar la cifra de colesterol con cada individuo. Y luego, no todo el colesterol es igual. Dijimos que el colesterol es indispensable para la vida, que el exceso de colesterol nos puede matar. El organismo lo sabe. Entonces, al mismo tiempo que tenemos armas, nuestro hígado, para producir colesterol, también el hígado tiene armas para, cuando hay exceso de colesterol, eliminarlo. Y el serro fuera. Porque sabe que puede hacer daño. Entonces, y luego el colesterol tiene una serie de fracciones. El colesterol es un lípido. Para circular por la sangre tiene que asociarse. No se disuelve en el agua. Entonces, se asocia a proteínas, para que pueda circular en agua. Sí, sí. La sangre es agua. Sí, sí, desde luego. En agua. Dependiendo del tipo de proteínas a las cuales se liga, puede hacer más daño o menos daño. Entonces, nos interesa hacer... O sea, lo del bueno y del malo. Efectivamente. No vamos a meternos en profundidad, pero hay que hacer el colesterol y colesterol fraccionado. Porque, por ejemplo, las mujeres, hasta la menopausia, tienen un colesterol bueno, mucho más alto que los hombres. Entonces, aunque tenga una cifra de colesterol un pelín más elevada, esperar y ver. El hombre, por alguna razón, siempre tenemos mal feitos. Pues es cierto. Lo que ocurre, lo que apunta, que el doctor es muy interesante, porque es cierto que se nos mide, digamos, de la misma manera. Claro. Y eso, lógicamente, claro, es un error. Desde luego. Pero ahí está lo que decíamos de la prevención. Se hace un screening. La gente que tiene un colesterol normal, que hoy en día ha bajado a 200 miligramos por mililitro, lo han bajado. La ponemos en un lado. Y la gente que tiene un colesterol alto, a esa le hacemos un colesterol fraccionado y vemos en qué grupo de riesgo está. Exacto. Porque, y luego no solo en qué grupo de riesgo está en relación con el tipo de colesterol que tiene. Sino asociado a cómo es ese sujeto. No es lo mismo un colesterol alto en una persona en la cual sus abuelos murieron de infarto, o tiene un hermano con infarto, o sus padres tienen un problema, que una persona que no tiene ningún antecedente, hace vida sana, hace ejercicio, no tiene ningún antecedente familiar, no es hipertenso. En uno podemos esperar y en el otro tenemos que actuar. Bueno, la buena noticia es que podemos tratar la hipertenso. Efectivamente. La pregunta es, ¿cómo? Porque se ve y se oye cada cosa. Bien, podemos y debemos. Ese yogurcito que anuncian por la tele. Pues también. Tenemos muchas armas. La primera arma, ejercicio físico. La más sencilla de todos. Calidad. Quemar grasas. Que se llama así. Esa es la primera. La primera es vida sedentaria, ¿no? Ejercicio físico normal. No hay que correr el maratón. No hay que correr los 100 metros lisos. Pero todos los días un paseíto de una hora. Está ya comprobado, un estudio que hicieron ahí en Dinamarca. Simplemente una hora de paseo diario es suficiente. Y un altísimo porcentaje va muy bien. Segundo, la dieta. La dieta, bueno, todos sabemos que hacer una dieta baja en colesterol, pues no es fácil. Ya. No es fácil. En los campos de concentración los colesteroles eran bajos. Eran bajísimos. Pero también se morían. Y a los niños de Etiopía les pasa igual. Efectivamente. En la dieta, pero bueno. Sí, controlándola. Es importante. No podemos pasarnos o no podemos hacer loco. Y no vamos a ser veganos. No. No, porque como no metas colesterol por la boca, como dije antes, tu hígado se encarga de producir colesterol. Sin colesterol no podemos vivir. Y tercero, los fármacos. Y los fármacos, fundamentalmente, el gran grupo de las estatinas. De las estatinas, sí. Las estatinas, que es un grupo enorme, gracias a Dios. Me asombra un poco, la gente viene, es que la estatina es un producto químico. No, mire. La estatina es un producto que se descubrió a través del análisis del fermento rojo del arroz. Que sí, que sí. Sí, sí. Que ahora hay producto sobre eso. Ahora, sí, efectivamente. Que es una fluva estatina. Sí. Y luego, una vez que se vio qué es, en ese fermento rojo, qué es lo que hacía bajar el colesterol, se sintetizó. Claro. Se copió la naturaleza. Naturalmente, de acuerdo. Es un producto natural, es una copia del producto natural. Luego, se fue mejorando porque se fueron viendo las partes de estas moléculas que tenían más acción y se fueron potenciando en detrimento de las que tenían más acción. Se purifica el producto. Está clarísimo. Entonces, la estatina es el fármaco número uno en el tratamiento del colesterol. Como todos los fármacos, tienen ventajas, tienen incómodas. Naturalmente. Hay que partir del hecho que, ¿qué es un medicamento? Un medicamento es algo que nosotros damos para engañar a la naturaleza. Sí, sí. Tiene efectos positivos, tiene efectos negativos. Hay que poner en la balanza qué pesa más, el positivo o el negativo. Si pesa más el negativo, fuera. Si pesa más el positivo, adelante. Y ese es además el trabajo que se hace antes de que se permita que un fármaco llegue al mercado. Se nos acaba el tiempo, pero, pero, pero. Hoy sí. Bueno, sí, se nos acaba el tiempo, pero, pero. Bueno, como esto da mucho de sí, vamos a convocar de nuevo al doctor Amaro para que vuelva a visitarnos. De momento, le agradecemos que haya venido. Antonio, un abrazo muy grande, muchas gracias. La verdad es que me dio, gracias, es que pasa el tiempo volante. Me dio como una persiana, lo siento. No, que va, que va, que va. Y lo que aprendemos, ¿verdad que ustedes también han aprendido? Pues vuelvan aquí, que la semana que viene volveremos a tener, si no la que viene, la siguiente, al doctor Amaro, porque esto da mucho de sí. Gracias por acompañarnos y por aguantarnos, que tienen una paciencia, y les esperamos aquí dentro de muy poquito. Hasta entonces, mi mejor deseo, salud y suerte.